Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy les traigo un video que desde ya días le prometí mil disculpas pero finalmente está aquí y es sobre los usos del aceite de macadamia, así que espero darle a menos 20, así que empecemos bien el aceite de macadamia es, los que yo tengo son básicamente estos dos en estas presentaciones verdad sin embargo eso es irrelevante siempre cuando ustedes consigan aceite de macadamia puro debería funcionar de la misma manera me han preguntado sobre tratamientos que contienen aceite de macadamia y a veces contienen aceite de macadamia y otro montón de cosas si no es aceite de macadamia puro no puedo asegurarles que va a ser lo que les voy a hablar hoy yo los encontré en la sección de aceites de cocina verdad en el supermercado y si me costaron entre 250 y 230 lempiras cada uno por 250 ml que es un precio increíble en dólares estamos hablando de 17 dólares aproximadamente tal vez no sé pero este como pueden ver no es tan caro por 250 ml creo que es un muy buen precio pasando a los usos empecemos con el primero es un increíble desmaquillante ya se los mencioné en mi video sobre rutina de cuidado de piel yo lo utilizo a diario para limpiar mi piel es increíble remueve cualquier cosa no importa cuan a prueba de agua sea o cuan difícil de remover es esto lo va a quitar definitivamente puedes utilizarlo como hidratante nocturno en tu rostro y vas a amanecer con la piel renovada es súper útil para eliminar el frizz del cabello si tenés cutículas tan problemáticas como las mías definitivamente que debes probarlo para acondicionarlas es maravilloso levante la mano a quien tenga pestañas horribles utilizarlo como serum para pestañas te va a cambiar la vida a mí me la cambió en serio y no sé por qué la hago así cicatrizante si tienes una herida pequeña te vas a poner sobre un balazo por ejemplo en el rostro especialmente o alguna espinillita que de picarona te pusiste horgarle haces horrible y no se te cura para nada prueba ponerlo ahí prueba si tu cabello no crece deberías probar y empezar a colocarlo en la raíz y dormir una noche con él y en la mañana quitarlo no salgas a la calle con eso verdad porque si no va a parecer que no te ha bañado en cinco días pero ayuda a que tu cabello crezca puedes hidratar tus codos, rodillas y todas esas áreas que son súper súper duras y súper súper secas de tu piel muy bueno si tienes un tratamiento para cabello que realmente no está haciendo lo que debería mezclarle un poco de aceite de macadam y vas a ver como tu cabello se transforma te va a caer súper súper suave créeme si lo utilizas en toda tu piel eventualmente empezas a prepararla para que la misma se proteja contra el sol él por sí mismo tiene factor de protección solar entre 6 y 8 verdad pero ayuda a que la piel se pueda defender del sol y de cualquier factor ambiental puedes utilizarlo para intensificar la acción hidratante de la crema que utilices en tu piel es un increíble aditivo para eso también funciona espectacular como tratamiento post depilatorio si te reciente depilaste y empiezas a desarrollar como alergia deberías tratar de colocarlo ahí y es muy bueno ayuda a reparar las puntas abiertas del cabello para el cabello es mágico tiene la peculiaridad de que su composición es bastante similar a la del sebo que produce nuestro cuero cabelludo y nuestra piel en general por lo que se absorbe bastante fácil y pues ayuda a restaurar el cabello muy bien puedes utilizarlo para calmar tu piel si tienes alguna alergia o cualquier cosa así que te está fastidiando es un increíble calmante verdad y tiene propiedades antiinflamatorias debido a su contenido de ácido linoleico puedes utilizarlo como un vehículo para otros aceites especialmente los aceites esenciales que suelen ser muy fuertes cuando los aplicas puro sobre la piel los mezclas con aceite de macadamia y obtienes lo mejor de los dos mundos lip gloss que mejor lip gloss que aceite de macadamia cualquier cosa mate le pones un poquito de este encima y lip gloss lo puedes mezclar con tu acondicionador verdad poco poco a veces los acondicionadores son a base de agua y esto es aceite así que no abusen de él pero como acondicionador magnífico puedes utilizarlo como una especie de serum para cejas si quieres que tus cejas crezcan porque no tenes intentalo creeme yo lo hice y me funciona la verdad es que prepárate porque van a crecer todos los cabellitos verdad pero si crecen puedes ponerlo en una botellita y mezclarlo con un poquito de agua verdad trata de trabajar bien en la mezcla que no se te vayan a separar tanto las fases y si te separan pues siempre estarlo mezclando y puedes aplicarlo sobre tu rostro si quieres un acabado con brillo en tu rostro verdad especialmente para alguna sesión de foto o algo así salir a la calle con aceite en la cara no es algo tan atractivo así que tened cuidado con eso y si quieres que tu base líquida tenga un poco de brillo en ella puedes añadirles una pequeña gotita de este aceite y convertís tu hermosa base líquida en tratamiento para piel también así que también puedes mezclarlo con cualquier lipgloss que tengas para hacerlo más hidratante he encontrado que algunos lipgloss los pones y al rato se secan y hacen que tus labios se sequen así que si le añadís una gotita de eso te lo haces ultra ultra hidratante además este aceite es rico en antioxidantes por lo que al utilizarlo le ayudas a tu piel a que no envejezca tan rápido incluso hay estudios que sugieren que podría ayudar a disminuir las señales ya visibles de edad sin embargo no podría asegurarlo verdad pero para mí ha resultado increíble si vos tenés mucho problema con grasa definitivamente querés probarlo en las noches yo lo utilizo como hidratante y he logrado disminuir la producción de grasa de mi piel y es que cuando es tan similar o no es que está similar sino que es rico en ácido palmitoleico que es un componente importante del sebo que produce nuestra piel al nosotros suministrarle ácido palmitoleico gracias a este aceitito hacemos que nuestra piel empiece a producir menos grasa entonces yo si he encontrado que desde que lo utilizo menos grasa sale de mi piel también puedes utilizarlo como tratamiento antiacné ya que como ayuda a regular la producción de grasa pues ayuda a regular tu acné también va a promover que tus células se regeneren y va a ayudar a que tu piel recupere elasticidad si la perdió y que se vea más luminosa y es puro beneficio si tienes la oportunidad de comprarlo dale viaje yo no creo que te arrepintas pero si no encuentras el de macadamia el de jojoba o el de argán funcionarán iguales no es lo mismo este que el de oliva o el de coco ya lo mencioné en otro video creo estos son aceites muy muy ligeros no van a causar que produzcas más grasa ni que tengas más espinillas porque como ya les mencioné estos tienen la propiedad de poder absorberse en la piel mucho mejor que cualquier otro aceite y bien esto es todo por este video mil mil gracias por ver espero lo hayas encontrado útil y si fue así no olvides darle manita arriba y compartirlo con tus amigos mil 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 gracias por ver si tienes más consultas no olvides dejarlo en la sección de comentarios y si eso es todo lo que tenía que decir nos vemos en la próxima bye chau